En tu, un, dos, tres Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis almas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Yo te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay, perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies